Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video opinión acerca de la película de los jóvenes titanes en acción y bueno, quería decirles que no me parece una buena idea que esta película merezca ser exitosa porque de hecho la serie de los jóvenes titanes en acción nunca fue para mi una buena serie a pesar de lo exitosa que ha sido, pero bueno, según mi opinión la serie de los jóvenes titanes en acción es una porquería porque los superhéroes no parecen superhéroes comunes y corrientes, sino que parecen humoristas de porquería y no le encuentro ningún sentido a esta puta serie, como perdón por el garabato, pero es la pura y santa verdad de hecho esta serie, los jóvenes titanes en acción, la tramita Cartoon Network desde el año 2013 y es posible que dicen que termine este año 2018 luego de, seguramente antes del posible estreno o sea, antes del posible reestreno de la serie original de los jóvenes titanes el próximo año y bueno de hecho no tengo ganas de ir a verla al cine porque como les dije, la película no me va a gustar así como nunca me ha gustado la serie pero bueno, que se le puede hacer pero no sé si verla o no verla porque no me gusta la serie yo ya lo dije porque como yo ya dije, esta película esta serie no merece una película todo el mundo odia esta serie de los jóvenes titanes en acción yo prefiero mil veces a los jóvenes titanes originales que la porquería de los jóvenes titanes en acción y bueno por ejemplo yo sé que dejaron la cagada con todos los personajes sobre todo con mis dos favoritos Robin y Starfire y bueno no hace no hace falta que explique más así que esa es mi opinión sobre la película de los jóvenes titanes de los jóvenes titanes en acción perdonen estaba un poco ahogado pero no importa y bueno con esto me despido adiós camifuera chao